Ay, no sé si me llamas porque estás tomada No sé si me buscas pa' matar la cusa No sé si me escribes porque tienes gana Pero sé muy bien lo mucho que me gusta A veces te escribes y me dejas en vito A veces te llamo pero no contestas Siento que doy vueltas en un laberito Y si ando como otro entonces te molesta Dime sin excusas Perdón si no eres para tenerte Ay, dices no pero luego me gustas Y borracha me llamas pa' verme Me llamas pa' verme Sabe que me gusta Pa' mí, yo pa' ti, sé que quieres Ser segundo, tercero, me asusta Y en verdad que no quiero perderte Y me quedo confundido Pues no somos nadie, terminas conmigo Y llevas tres veces que me haces lo mismo Y me lo empezó contigo Dios, amigo, Dios, amigo Dios, amigo, te escribí mil veces Me dejaste en vito y pasaron dos meses Hoy me llamas porque necesitas verme Te pido no vengas con estupidez Si no tienes que decirte Si no tienes que escuchar Si no eres para tenerte Ay, dices no pero luego me gustas Y llevo a borracha me llamas pa' verme Me llamas pa' verme Ay, qué rico, así se ve mejor ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Y la gran Camila, Mejía Ibercredit Pa' que pida crédito pa' beber Ay, qué rico, así se ve mejor Ay, qué rico, así se ve mejor Ay, qué rico, así se ve mejor Las que vinieron solteras Pampara Ay, yo, de Ay, yo, de Y el tata Y el sora Pampara Y dime si me excusas Si en verdad me mueres por tenerme Dicen no pero luego me gustas Y borracha me llamas pa' verme Me llamas pa' ver Sabes que me gustas Tú pa' mí, yo pa' ti Si es que quieres Ser segundo o tercero me asusta Y en verdad que no quiero perderte Y me quedo confundido Hoy no somos nadie Terminas conmigo Y ya van tres veces Quiero hacer lo mismo Dime lo que somos Si no vio su amigo Si no vio su amigo Te escribí mil veces Me dejaste en vista Y pasaron dos meses Hoy me llamas Porque necesitas verme Te pido no vengan Con estupideces O vuelven que besas Te me sigo conmigo Si en verdad me mueres por tenerme Dicen no pero luego me gustas Y borracha me llamas pa' verme Me llamas pa' verme Ay, yo, de Ay, yo Y me le llevan a Cristian Padilla El momín Oye, llévenme por allá Por un suero bueno Cartagena Ay, yo, de Algo Ay, yo, de ¡Muchas gracias!